La imprudencia en las pistas cobró una vida más. Esta mañana un hombre, quien aparentemente se dedicaba al comercio de frutas, falleció luego de que el motofurgón que manejaba, de placa 3789P, fuera impactado violentamente por un trailer que transitaba por la zona. Según testigos, al pretender evitar un choque, el conductor se volcó con su unidad y cayó al pavimento, siendo alcanzado por una de las llantas del vehículo pesado. El choque fue tan violento que el hombre falleció en el acto, quedando tendido en plena pista. El accidente se produjo entre la avenida Abelino Cáceres, a la altura de la urbanización Mariscal Tito. No es la primera vez que en estas avenidas se ocasionan accidentes de esta magnitud, debido a la gran cantidad de vehículos que la concurren, en especial vehículos de carga pesada.